Hoy la prensa publica la visita que le hizo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a los familiares, a las madres y el padre del niño que fue asesinado el domingo en el carnaval de Santiago. Y Raquel Peña es una política modelo. Ella es de Santiago y fue y habló con la madre, con el padre del niño y le dijo, yo vengo aquí no como política, vengo como madre y como abuela y como santiaguera que me duele lo que ha ocurrido. Yo pienso que es un gesto noble de Raquel Peña que ha dado cátedra de buena forma de conducirse desde el cargo de vicepresidente. No cabe la menor duda de que ha sorprendido a todo el mundo. No solamente las formas, sino que ha sido una tremenda funcionaria. Al punto de que el presidente de la República cada vez que tiene un problema en una institución, en un ministerio, primero la pone a ella para ver cómo ella pone la casa en orden. Y por eso fue la jefa del gabinete de salud. La llevaron para medio ambiente. Creo que incluso en educación ella tiene mucha influencia. Y así por el estilo, ha demostrado tener una gerente eficiente. Y además tener sensibilidad, como es el caso de este gesto que manifestó con esa familia que está devastada y que además tiene en posición de guerra a Santiago entero porque está indignado con esa acción inexplicable de la Policía Nacional. Yo creo que el país necesita una respuesta contundente por eso que pasó en Santiago. Porque la verdad es que la policía ha actuado de manera violenta, evocando la década de los 50 del siglo pasado, cuando imperaba, cuando el Reimen era controlado, o por Trubillo o por Balaguer. Porque esas son prácticas trubillistas y balagueristas. Así es. Entonces, es tiempo de un cambio real en la Policía Nacional y de manera muy particular, el gobierno tiene que dar una respuesta contundente y rápida en torno a esta desgracia que ocurrió de manera inexplicable. Y le va a hacer daño como quieran. Sí, no, no, ya se lo hizo. Santiago es la segunda plaza más importante electoralmente. Ya se lo hizo, don Fred. Y entonces ya el daño está hecho. Mira, don Fred, como usted dijo ayer, entre este asesinato de este niño y el proyecto de trata, eso le ha dado un golpe terrible. Y le bajan punto a la colocación del presidente Abidardo. De eso que le hablo. Mire, Mundo, ya para irnos, decirle que ha habido cambio hoy en el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, como le llaman. La segunda al mando, que se llama Lear Brynall, la número dos de la Reserva Federal, renunció a la Reserva y pasó a dirigir el Consejo Económico Nacional de Biden, en lo que se considera como un golpe que le va a hacer daño al programa que lleva la Reserva Federal para detener la inflación. Ella era un equilibrio ahí. Bueno, don Fred, pero el propio presidente que la está llamando. Sí, sí, pero le hace daño a los planes de la Reserva. Yo no quiero pensar que el propio presidente se quiera hacer daño. Entonces uno tiene que pensar... Hay mucha gente que dice que el presidente Biden está tostado. Bueno, si quiere, si distorsiona la política monetaria sabiendo él... Que hace daño. O sabemos todos que el principal problema que tiene Estados Unidos es precisamente la inflación. La inflación. Entonces está tostado. Señores, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.